Mariposas no tendrán salido de aquí Ah, pero es que anda mare allá, mira Vamos pues, aquí por esta grada vamos Es que arriba se anda bastante Ahí está bonito porque andan en medio de uno Como libre soy Ah, no, aquí sí como libre soy, mire ve Con las alas extendidas Ahí dan una bien bonita Eran con las monarcas Se paran Miren ve, aquí está comiéndome Miren ve, miren ve, soy una maestrada Que chivo Miren Que bonito, miren ve ¿Y cómo comen? Así, con esa bolada que tienen ahí Como que succiona ¿Y eso lo sacó? No sé ¿O sea no lo tienen? ¿Será que eso lo chupan así y así se alimentan? Quizás Nunca yo he visto nada mariposas comer Quizás solo la agüita tomo Porque mira ya están haciendo así también los demás El jugo quizás lo tome Nada real dice Sí, mira bien bonito Y dice no Esa es tan bonita de color No tocar dice No tocar dice Ya la estoy tocando Es que está en inglés por eso No le deje Póngalo con amor y cariño Por la versión Qué bonito Amiga, vente para acá Qué bonita Cómo se llena el relleno Acá está la musiquita que le ponen Está recalada Ajá, cómo relajante Miren, cámara lenta Qué chivo Qué chivo se mira Bien nano va ahí Bien como Libre soy Mariposas volando Sí, hay mariposas Miren, esta flor ahí Que hay en El Salvador Guau, qué bonito Hola Es la flor de El Salvador Hay también allá Sí Hay más alimentos para ella Yo me acuerdo una vez que hice el tin marín Y le daban quineo con miel Ahí hay también Sí, también hay como un sitio así Pero eso está llenísimo de mariposas Pero no puede andar en medio de ella Es uno Sí, se puede meter uno A ver, montón de mariposas Pero sí está bonito Porque esta experiencia no es en cualquier lado Se viene Aquí qué Qué dice Aquí qué Y aquí está bonito Porque no es en cualquier lado Se viene en experiencias Como ve Sí Esta que viene aquí Pero eso no es en cualquier lado Qué vela Qué bonita Aquí arriba no están casi todas, ¿verdad? Ajá Espera, espera, espera Quiero pasar, quiero pasar, quiero pasar Mira qué bonito Es como un pasillo Es como sentirse en otro mundo Como en Alicia El País de las Maravillas Algo así Oh Qué chido Y el que grande Y lo bueno que es la subida Pero ¿de dónde estarán los capullos? Tienen que estar también aquí Yo tengo que estar unos coladitos blancos Que están pegados a una flor ¿Ya ha visto algunos? Yo sí Ya he visto Hola 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 Miren qué bonito Ahí está bonito ¿Ves? Donde vamos a bajar ahorita Pasan por la cabeza Ah, de verdad También que tuvieron sitio así, así va Este color Este color sí está bien bonito La bicha ¿A quién andan? La mona y la La huevo Hay que dejarla con la tía Y mirenme Para tener un sitio así ¿Se necesita como tener alguna licencia o algo? No Para mi mariposa rio no Pero sí cuidarla Y saber Y saber también todo el proceso de ellas Hay fotos también aquí Sí, ahí está el color Oh, entonces es normal Este de ahí se va a cenar En la película de abajo Sí, en aquí va En la cámara de la que es chiva Ah, sí Y eso se mira como una figura Eso sí está bueno como para un video de esos de desentresante Relajante Ah, eso es relajante Y hasta con el video de la taza Está bonito Obvio Está bonito ¿Qué pasa con las fotos aquí? ¿Qué nos está mostrando? Está bonito pero hay un pero ¿Cuál? ¿Un pedo? Pero ¿Qué pedo tenés? Pero Ah, pero Está bonita pero Pero ¿No te gusta? Sí me gusta pero No es algo que esperaba Es que ahorita faltan Yo me imagino que Como esto Para mí Para mí sí está bonito Pero O sea ¿Qué tal Por el área de la playa Donde están los juegos Y todas las cosas ¿Qué tal ahí? Encontramos aventuras Ajá ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí nos puede decir Este Ajá Y así Acá Otro Otro Ya Ahí está otra Dejá 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 Extender las alas Nano No Así está bueno Así está bueno No Esperame Esperame Pero levanten las manos Como aquí, vamos a la otra parte de las aguas. Así, mira. Esta de aquí. Y esta, espérame, más extendida. Pase, pase. Espérame, esperame. Más duro. Sí, más extendida. Así. Y así, así, cabal. Pero ahorita te pasan también. Ajá. ¿Ves? Gracias. Te entiendo. Es el código. ¿Poner bien el código? Es que lo ponen así, ve. ¿Dónde están? ¿Dónde no la ponen ahí él? Sí, es enteralizado él, ve. Ya se ve la camisa, sí. Pero no se va a tomar más, viejo. Ya se ve la camisa y así bien. Ah, sí, te faltó, nano. Te faltó hacerte así, ve. Te faltó hacerte así la camisa. Ajá. Ajá, sí. Ajá, sí. Ajá, qué lindo. Ajá, qué lindo. No entendí la verdad. Se cambian con una luna. Dicen que cada mariposa sus alas son diferentes. ¿Cuáles son los que decía el otro? Los capullitos. Ah, los capullos. Aquí no hay nada. Ah, este es el mundo maya siempre. Eso lo va a tener. Seguramente. Me pregunto yo si lo han hecho a mano todo. O ya estaba hecho y lo han modificado. Son las esposas de Dios y lo han remodelado. ¿Y el aviario tiene que estar aquí cerca? Salida, salida. ¿Verdad? Eso se imagina usted. Ajá. Esa cortina que está llena por gusto es para que no se salgan las mariposas por ahí. No lo sabía. Por ejemplo, vamos a nosotros. Y va una detrás de nosotros. Ya está allá de que la han lanzado otra salida también allá. Era para arriba. ¿Pero el aviario? No, yo por dentro. Pero ella no. Pueblo maya, salida. Salida, excelente. ¿Y para dónde? ¿El aviario necesitamos? Por abajo. La cascada estaba en una por debajo. ¿Pero para el mundo maya siempre? Esa es para lo mismo. Creo que sí para el mundo maya. Y esta? Vamos a ver, vamos a ver. Un mariposario. 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 Dejamos la puerta sagrada para... Qué bonito. Nano, ahí tuviste sus cinco minutos. Ah, sí. Segundos. No, pero no fue todo lo que pasamos ahí. Ah. Si fueron diez minutos, fue diez minutos de maripos. No, no, no. Miren. Pero aquí no es. No se sintió este... Ah, aquí sí hay agua, ve. Sí. Sí. Para tomar y aquí tomamos. Aquí tome. ¿Cómo, cómo? ¿Qué le presionamos? Ah, ahí están los capullos, ve. Cinco pesos, dice. Ah. Cobramos. Sí, cobra, pa. No. Solo falta que el agua... Solo falta que el agua... Nadie baja la botella. Coco, vos andas con la botella? Sí. Aquí démosle una gran tomada a todos y... Sí, es cierto. Y le damos. Ahí hay más botella. Es que ahí sale helada. Es que aquí está rico. Si quieres tomar... No, no, no. De eso. Porque te la pescas de gran cala. Está rica el agua de aquí. Está rica. Sí. Por lo menos es gratis. El agua es lo bueno. Está gratis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, estos son... Sí. Perdón. Ahí está toda la explicación de cómo nacen. Mira, ellos hacen más. Por qué? 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 Ahí hay más. Qué bonito. Y no se pueden escapar de adentro. Ahí lo plantan, mira. Qué interesante. Oh! Y de orugas, panzanas, mariposas. Cuánto será la vida de una mariposa? No creo que sea Matumemba. Yo pensaba que esos eran palitos así como de chile Desde que son gusanas lo ponen ahí Metamorfosis Bien bonito Vaya mira ahí están succionando Mira el video que yo tomé Son bebés Son bebés Ya vio ahí lo que son aquellos que si pican duro Dos vidas tienen Dos vidas porque dos vidas Como gusano y después como mariposa Bueno tres porque gusano Luego el capullo Y luego mariposona Ay que bonito va Que chivo va Así nacer como una cosa Luego convertirse en otra Y terminar como otra ¿Cuál? No porque no nos cambiamos Si cambiamos Si Solo desarrollamos No pero cambiamos porque estamos delgados No pero ahí tiene razón Ahí tiene razón la mona En el caso de Nano por ejemplo Nació niño y convirtió en mariposa No hablamos fóbicos Estamos en un país libre Aquí no se acepta tanto Vamos a buscar aviario mejor Esto será que hay mariposas Ahí uno van tocando Estarán las maripozonas O sea no mariposas pues Pero los huevecillos Que ponen Que ponen los huevecillos Para unos trajitos coco Pájaro Pájaro Ahí está el mapa Ah el mapa Vamos allá Allá se escucha Plaza del Villas ¿Qué? Del Vitral Vitral Ah ese es Vitral Vitral Ah ok Ah pero este no es mapa No ese no Plaza del Vitral Ah bueno entremos ya que estamos aquí Para que pueda salir así Ah otra foto Ah con el mariposario Con permiso Si lo levantas Ahorita nos tomamos Primero hay que verlo Vitral Plaza ¿Hola? ¡Hey! ¡Hey miren! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya no calculo! Eh hay un cenote también ¡Me llega el Nance! ¡Nance! ¡Nance! ¡Me escucharon! ¡Genote! ¡Nance! ¡Nance! ¡Y para tirarse de aquí one! De veras va que si puede tirar uno Aquí no tiramos ¡Nance! ni arbitrales están tomando fotos y nosotros demetidos sostenibilidad sostenibilidad que quiere decir todo esto cuida la estrella puro sostenibilidad si falta todo eso ese es como el final mire dice más de 30 millones de visitantes felices o sea que si han venido 30 millones de visitantes felices nosotros tendríamos que ser 30 mil 8 porque no creo que estamos aquí que no sirvió eso como para tirarse de los deseos esto es pura pura propaganda arquitectura flora el vitrales está bonito hermosísimo las mariposas colores bonitos con el sol ah no eso no es el sol ese es ese a la parte de arriba hay luz para que le dé el color yo pensé que era luz del solar pero no tiene tiene focos arriba mira cómo lo nega le da la gente vaya o sea si a tu novia dice a mí me dice que es su sobrina ah ok FO m ¡Gracias!